Vamos agarrando pareja en esa noche Porque llegó quien? Llegó Shakira Grupo Sueño de... Llegó Shakira Venga nos seguimos Sabrosa Así lo toca Vamos a bailar esa cumbiota Porque viene el sonido mágica Valesmo Toda la sangre soninera Dice para ganar Ese triste es de México Los malditos Casper Padrino Charal Chay Chatos La gran familia Sáquense Vita Barrio Y todos los colotes Toda la banda de bros Cholos, 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 cholos Y Pedro Perea Esa noche 167 Y dice Dice me gusta la mota También el perico Pero lo que más me gusta Es estar con el barrio maldito Todos los cholos Cholos y más cholos 1, 6, 7, 1, 5, 2 Gran familia mexicana Del bros Ese topo Buda Hugo Pelón y el Sonic Pachuco, Duende, Choco, Daniel El Thor Gigante Chay, lágrimas Ese cachondo Es pop Para Chino Todos los cholotes 1, 6, 7, 1, 5, 2 Dice me gusta la mota Me gusta Las chelas Pero ya vine a mandar mi saludo Perrón ¿Con quién? Sí, 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 sí Que suene Para mi organización Todas las chanjitas y chancas Lo dice la hermosa Jessy Dice S. Magic Estrellas del Éxito Vengan los saludos Para la raza del 86 El famoso tanque Raúl Brook En barrio Dice de paso a paso De bloque en bloque A mi organización Nueva Era El Chico de los Borges Que suene Una Una nueva era Una nueva era México 16 Imparable Morales El Johnny Alvin, Scrappy, Kevin Z. Tabito, Jey Ortega David Vázquez Dani, Stucke y Vicer Panda Ese chile al chivo Sonido impactante Rafael Solís Jerry Hernández Chiquito Smiley Cuñán Ortega Lady Sol Variadita La baila loca padrita El famoso chavaco Échale Smokey Toda la La sangre sonidera La hermosa Jenny Perazudillo El Chico de Amarillo Entre subidas y bajadas Cuando llegan Los dos, seis, siete Una, cinco, dos No se andan con jaladas Todos los choros Uno, seis, siete Uno, cinco, dos El Chay El Duende Gasparín El Choco Osocito Chino La música Y se venga pa' Chino Gaspar Es baile Es grafi El Choy El Tofu Venga pa' Donnie Don Chito Bobo Es dupe Es poqui Pachuco Perro Tuchi Sebe Chamuco Spy Toda la grama Pichota Mexicana El Sonido Perrado Eduardo Palomito DJ Martín Toda la banda de Nascarita La Bella Dicen No queremos trono Ni mucho menos corona Solo queremos hacer historia Puro pinche nueva era Imparable Morales Jolie Alvin Scrappy Kevin Centavito Yelio Ortega David Valle El Tavi Estupi Vicer Panda El Chivo Zogi Pactante Rafael Solís Eri Hernández Reidy Zogi Marianita Chaparita Smiley El famoso Chamaco Dice Te mereces una cerveza Modelo Una cerveza corona Porque quiero un saludo Otro voz Perrona Organización Sangre Sonidera Ya representamos Smokey Jenny Cadena Queremos saludar A esa hermosa Peñita Para Anita Papupelle Paloma Marcos Bayoni Miguelón Ivancito El Toro